Good morning student, quien te habla es el teacher Johnny. El día de hoy estaré con ustedes chicos, la sección del cuarto de secundaria, en la asignatura de geometría. Vamos a ver el capítulo número 3, que lleva por nombre, aplicación de congruencias de triángulos. Bien chicos, vamos a ubicarnos en el primer ejercicio de la práctica, donde vamos a utilizar los teoremas corolarios, bien sea teorema corolarios, que aparecen allí en tu compendio, como bases teóricas. Eso es para resolver el ejercicio que se nos va a presentar. Bien, por ejemplo, ubícate en este primer ejercicio de la práctica, donde dice en el gráfico mostrado, si BM es igual a 8, calcular MC. Debo calcular este lado, ok, pero me dan BM. Yo voy a utilizar un teorema, que ese teorema te lo voy a mostrar acá. Ese es el teorema 1. Dice que todo punto que pertenece a la bíceps de un ángulo equidista, de los lados del ángulo. Bueno, miren lo que está cumpliendo aquí. Aquí notamos el ángulo recto y el ángulo recto acá. Quiero mostrártelo aquí. ¿Cierto? Ok, resulta y acontece que esta propiedad va a cumplir con que este ángulo y este ángulo van a ser iguales. Vamos a llamar, no lo voy a llamar quita, lo voy a llamar alfa y alfa. Ok, pero sucede también lo siguiente. Este ángulo, este lado, fíjate, este triángulo tiene este lado igual. Ok, pero también este lado será igual a este lado. Ok, ¿qué quiero decir yo con esto? Que este triángulo que vemos acá es igual a este triángulo que vemos acá. Entonces podemos decir que este ángulo que está acá también va rectita. Ok, ya que este es un ángulo recto y este es un ángulo recto. Pero fíjate en esto, y este ángulo lo vamos a llamar beta. Y fíjate, tita es acá. Por lo tanto, ese tita está acá. Y este le llamo beta también acá. Y está cumpliendo con la condición que nos dice acá que todo punto que pertenece a la bisectriz de un ángulo equidista de los lados del ángulo. Ok, entonces fíjate, cualquier punto de acá, con respecto a acá, van a ser iguales. De acá a acá, de acá a acá, pero ojo, cumpliendo con lo que es la bisectriz. Y eso es lo que está sucediendo en esta parte. Este lado es igual a este lado. Ok. Pero ojo, yo acabo de decirte que tita y tita y tita acá, ¿cierto? Porque deducimos que este triángulo es igual a este triángulo. ¿Bien? Ahora, ¿qué sucede? Todo esto vale 180 grados. Por lo tanto, tita es igual a 60 grados. ¿Por qué? Porque 60 por 3, 180. 1, 2, 3, ¿lo ves? 60 por 3, 180. Ah, ok. Como tita vale 60 grados, es decir, este ángulo que está acá. Ya vamos a ir borrándolo para que lo vea representando, fíjate. Este ángulo que está acá vale 60 grados. También sucede para acá. 60 grados. Si esto es un ángulo recto, esto vale 30 grados. Como este es un ángulo de 90, esto vale aquí, 60 grados. ¿Bien? Ahora, para que lo vea de esta manera. Mira, si esto vale 90 y esto vale 60, ¿cuánto vale también este lado, este ángulo que está acá? Con respecto a este triángulo, para que lo vea así. ¿Bien? Con respecto a este triángulo. Esto vale 30. Y fíjate, y si vale 30, porque esto vale 90 también. Y esto 60, 30 también. Igual. Son alfa y alfa, de todas maneras. Ok, lo puedo deducir de dos maneras. Haber dicho que este era 90, y como esto es 60, este ángulo al lado vale 30, porque aquí hay un triángulo. Y la suma de sus ángulos debe ser igual a 180, pero ya hice 90 aquí, y 60 aquí. Por lo tanto, era 30 acá. Y como esto es alfa, 30 también acá. O lo deduces, como te lo dije anteriormente, de acá, de este triángulo grande aquí. Dices, si esto vale 60 y esto vale 90, esto vale 30, entonces, ¿ves? Ahí por ende, este vale 30 también. ¿A qué me refiero yo? ¿Qué quiero yo llegar con esto? Bueno, mira esto. Con respecto a este triángulo. Esto vale 60 y esto vale 60. Entonces, este ángulo vale 60 también, ¿ves? O, ya diciéndolo, puede ser así. O, en pocas palabras, como este triángulo, es este mismo también. Tú dices, bueno, esto vale 90 y esto vale 60, ¿ves? Pero lo que quiero que veas es que estos 60 grados, 60 grados y 60 grados, es un triángulo equilátero. Donde este lado, que es BM, va a ser igual a MC, igual a BC. Pero, ¿cuánto vale BM? BM vale 8, es decir, 8 acá. 8 acá, 8 acá en BM, 8 acá en MC y 8 acá en BC. Y MC, entonces, vale 8. Y listo, chicos. Vamos a avanzar, entonces, con otro ejercicio. En este ejercicio, dice lo siguiente. Quiero que lo leamos aquí. Dice así del gráfico, AM es igual a MC. AM. Vamos a colocarle acá. AM igual a MC. AB es igual a 4. AB igual a 4. Vamos a colocar un 4 acá. Y también me dice que B es igual a 6. Vamos a colocar un 6 acá. Entonces, nos pide. Y MH es paralelo a B. Este lado es paralelo a este. ¿Ok? Bueno. Vamos a hacer lo siguiente. Nos piden calcular HM. Yo voy a hacer esto. Voy a colocar una prolongación. Para que lo veas acá. Te lo voy a colocar en rojita, la prolongación. Con respecto a esta. ¿Ok? Voy a colocar esa prolongación. Y va por acá. Bien. Esta es la prolongación. Resulta. Resulta. Que voy a colocar otra prolongación por acá. De este segmento. Haciendo esto. Yo puedo decir. Fíjate. Dos ángulos iguales. Es decir. Allí es. Bicetriz. Y con respecto. A este triángulo. Se está haciendo un ángulo. Recto. Acá. Es decir. Allí. Este segmento. Pasa a ser mediatriz. ¿Qué pasa? Mira. Pasa a esto. Entonces aquí. Este lado. Será igual a este lado. ¿Por cuál? ¿Por qué? Por el corolario. El corolario 1. Ojo. Estoy guiando por el corolario 1. Entonces. Vamos a cumplir de qué. Este lado. ¿Ok? Es igual a este lado. Ahora. Este segmento. Está aquí. MH. Ojo con ese. MH. M. AM. Es igual a MC. Allí. Este segmento. Que pasa por MH. Pasa por los puntos medios de AC. Y los puntos medios. Vamos a colocar aquí N. De NC. Bien. Y aquí tenemos un triángulo. Y además. Este segmento. Este segmento. Ojo. No se ve allí. Pero. Debería ser. Este segmento. Es paralelo con este. Allí me lo está diciendo. Que MH. Es paralelo a AB. ¿Ok? Entonces. AB. Es esto que está acá. Y por lo tanto. Todo esto. Lo incluye. Va a ser paralelo. A MH. Y voy a aplicar un. Teorema. ¿Cuál teorema? Voy a aplicar este teorema. Si esto es paralelo con esto. ¿Ok? Fíjate. Este segmento. Este segmento. Paralelo con este segmento. Entonces. Este segmento. Es igual a. Este. Pero dividido entre 2. Dice aquí. C medio. Bien. Bueno. Entonces. Este segmento. Paralelo con este. Y está cumpliendo esa condición. Igual. Igual. Ojo. Perdón. Igual. Igual. Estos son. Iguales. Iguales. ¿Ves? Y aquí está. Igual. Igual. Segmentos. Segmento igual. Segmento igual también. ¿Ves? Entonces yo voy a decir. Que MH. O HM. Es igual a. Este segmento. Dividido entre 2. Pero ¿Cuánto vale ese segmento? Ah. Este lado. Resulta ser que es igual a este lado. También. Por lo tanto. Esto vale 2. ¿Por qué? Porque todo esto vale 6. Bien. 4 más 2. 6. También. Entonces decimos que es 2. 2. En este caso es 2. Dividido entre 2. ¿Y cuánto es 2 entre 2? Eso es 1. Ese es el valor de HM. Y listo chicos. Vamos a avanzar con otro ejercicio. Vamos con este. Fíjate lo que me están pidiendo aquí. Dice así. En la figura mostrada. Si MC. es igual a 20. Calcular a B. Si L es mediatriz de BC. Ok. Si esta línea L. es mediatriz de BC. Significa que pasa. Ojo. Por este. Va a dividir pues. Este lado. En dos lados iguales. Pero es mediatriz. Como es mediatriz. Yo puedo trazar esta recta. Vamos a hacerla de una vez. Una recta que pasa por el punto M. Y el punto B. ¿Qué sucede allí? Bueno. Esa recta. Me divide. En dos ángulos iguales. Por ser M. Esa línea. Esa recta L. El rayo L. Por ser mediatriz. Ok. Por ser mediatriz. Entonces allí. Me divide. En dos ángulos. En dos ángulos iguales. Que son alfa y alfa. Y tengo dos lados iguales también. Eso es la mediatriz. Entonces allí tengo ese triángulo. Y voy a decir lo siguiente. Si. Esto sucede. Alfa. Y alfa. ¿Cierto? Este lado que está acá. Ojo. Cuando es mediatriz. Yo voy a decir lo siguiente. Hay un corolario. Que es. Este que tenemos acá. Corolario 1. Dice así. En todo triángulo isósceles. La altura relativa a la base. Y además. Es parte de la metría. De dicha base. Ok. Y si vemos en este problema. En este problema. El triángulo que está acá. Ojo. Este ángulo. Dos ángulos. Dos ángulos. Dos ángulos iguales. Y hay un ángulo recto. Como está acá. Como está acá. El ángulo. Dos lados. Se dividieron en dos ángulos iguales. Y ya está el ángulo recto. Entonces. Va a cumplir. Lo siguiente. Ah. Y otra que me está dando aquí. Que es esto y esto. Que está acá. Que aquí. Te lo voy a hacer notar. Lo ves. Son iguales. Y son iguales. Eso porque es mediatriz. Entonces. Se va a cumplir. Que este lado. Es igual a este lado. Y al ser iguales. Hay un triángulo. Isósceles. Ok. Es decir. Esto que está aquí. Vale. Tita. También. Ok. Ahora. Yo me ubico en este ángulo. Ese ángulo. Con respecto a este triángulo. Que estoy remarcando allí. Ok. Es ángulo exterior. Es decir. Es la suma de este ángulo. Más este ángulo. Y eso es tita más tita. Es decir. Eso es. Dos. Dos. Tita. Bien. Me dice que MC. Vale. Veinte. Es decir. Y mira esto. Para que lo veas de una vez. Como esto es dos tita. Como esto es dos tita. Y esto es dos tita también. Significa que allí tengo otro triángulo. Isósceles. Con lo cual. Este lado. Es igual a este lado. Ok. Entonces fíjate. Esto. Esto. ¿Cuánto vale? Veinte. Porque MC. Vale veinte. Esto vale veinte. Y este lado. Vale veinte también. Es decir. AB. Es igual a. Veinte. Pero si se pones a ver también. Esto vale veinte. Este es un triángulo equilátero. Pero como me piden. Solamente a ver. Ya lo hemos hallado. Bien chicos. Vamos con. Otro ejercicio. Ok chicos. En este ejercicio. Que tenemos acá. Que nos están pidiendo. Bien. Mira lo siguiente. Acá. Dice. En la figura mostrada. Si PB es igual a nueve. Y PC es igual a quince. Calcular a B. Bueno. Yo sé que esto. Vale quince. Solamente de C a P. O PC. Ok. Vale quince. Y PB. Esto yo sé que vale nueve. Me piden calcular a B. Esto que vale X. Ahora. ¿Qué voy a hacer yo acá? Vamos a ver lo siguiente. Mira. Yo voy a trazar. Una línea. O voy a hacer un ángulo recto. De tal sentido. Ojo. Cuando digo un ángulo recto. Vamos a colocarlo de esta manera. Que se haga un ángulo recto acá. Vamos a decir que este se hizo aquí un ángulo recto. ¿Dónde? Acá. Hay un ángulo recto. ¿Bien? Recuerda que esto vale nueve. Entonces yo puedo aplicar este teorema. Ok. Ángulo recto. Ángulo recto. ¿Qué más cumple? ¿Ves? Hay dos ángulos iguales. Hay una bisectriz allí. ¿Bien? Ahí está la bisectriz también. Entonces se cumple que este lado será igual a este lado. Este con este. Yo puedo decir que este lado vale acá nueve. ¿Bien? Y esto acá vale X. ¿Ok? Ah, qué bien. Sucede y acontece que esto acá es un ángulo recto también. Y puedo calcular este espacio aquí. Ese segmento. Voy a calcularlo. Ese segmento. Esto sería la hipotenusa. Sería entonces. Entonces vamos a llamar ese segmento Y. Entonces tú dices. Por el teorema de Pitágora, Y es igual a raíz cuadrada de una vez de la hipotenusa, que es esta, al cuadrado. Es decir, 15 al cuadrado. Que eso es 225. Voy a ser directo en algunas cosas porque ya debes saber cómo es el teorema de Pitágora. Pero ojo, te lo estoy diciendo de una vez aquí. 15 al cuadrado, que es 225. A eso le vas a restar. Recuerda que a la hipotenusa le restas cuando vas a calcular un cateto. Le vas a restar este cateto al cuadrado, que es 9. 9 al cuadrado es 9 por 9, 81. Le restas 81. Y te va a decir que Y es igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De 225. ¿Ok? Menos 81. Y ¿cuánto es 225 menos 81? Eso te va a dar 144. Coloca 144 acá. ¿Y cuál es la raíz cuadrada de 144? 12. Ah, ok. Entonces, ¿cuánto vale esto acá? Esto vale... Lo voy a borrar y esto vale 12. Muy bien. ¿Qué sucede ahora? Yo tengo... Yo voy a aplicar teorema de Pitágora para todo este triángulo que vemos aquí. Donde esta va a ser la hipotenusa y esto van a ser los catetos. ¿Ok? ¿Qué dice el teorema de Pitágora? Esto es el teorema de Pitágora, pero cuando vas a calcular ya un cateto de una vez. Pero en la hipotenusa, te dice que es la hipotenusa al cuadrado, ¿cierto? Es decir, X más 12. Entonces, es X más 12 elevado al cuadrado, igual a... Eso es la hipotenusa al cuadrado, que es esto. ¿Y por qué digo X más 12? Porque de acá acá vale X y esto es 12. Eso es X más 12, la hipotenusa. Entonces, el teorema de Pitágora dice la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Los cuadrados de los catetos es este al cuadrado, este cateto al cuadrado, es decir, X al cuadrado. Más este cateto, todo este cateto al cuadrado, que vale ¿cuánto? 15 más 9, eso es 24. 24 al cuadrado. Este te lo voy a escribir para que lo veas allí. Más 24 al cuadrado. ¿Ok? Y bien, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, vamos a decir, vamos a hacer ese producto notable. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, fíjate. Este producto notable lo voy a hacer. Dice, X al cuadrado, que es el primer término del cuadrado, más dos veces el primer término por el segundo. 12 por 2, 24. ¿24 qué? 24X. ¿Ok? Más el segundo término elevado al cuadrado. Es decir, 12 al cuadrado es 144. Pero voy a escribirlo aquí porque no sé si... Un poquito más pequeño porque no sé si qué es más. Entonces sería... 12 por 2, 24. Coloco aquí 24. 24X más este término elevado al cuadrado, que es 12 por 12, 144. Igual a X al cuadrado. Este no lo voy a evaluar, todavía no lo voy a elevar al cuadrado. Más 24 al cuadrado. ¿Ok? No lo voy a confundir con este 12. También, ¿qué piensas que va allí? No. 12. Esto vamos a colocar que esto vale 12, pero por acá. ¿Ok? Y bien. ¿Qué va a pasar? Este X al cuadrado se va a eliminar con este X al cuadrado porque va a pasar por acá y se resta. Este 144 lo voy a pasar por acá. Me queda entonces 24X es igual a... 24 al cuadrado. Ese sí lo voy a hacer. Eso es 576. Menos... Este 144 pasó a restar. 144 entre... Ahorita lo voy a dividir. Vamos a dividirlo, pero voy a realizar primero esta resta. ¿Ok? Entonces decimos 576 menos 144. Eso es 432. Me queda entonces X es igual a 432 dividido entre 24. ¿Y cuánto es 432 entre 24? Eso es 18. X es igual a 18. Bien. ¿Qué es lo que me piden? Calcular AB. ¿Y AB es qué? AB es X. Entonces... Hemos dado con el resultado de una vez. Listo. Puedes decir AB igual a... Ya vamos a colocar... AB... Igual a 18. Y listo. Quiero que vayas ahora a ejercicio de los propuestos. Bien chicos. En este ejercicio... Mira lo que nos piden. Nos piden calcular X... Si BC es igual a 2 veces AM. ¿Ok? Como me están pidiendo eso... Entonces yo lo que voy a hacer... Es lo siguiente. Ojo con esto. Yo voy a hacer todos los ángulos habidos y por haber. Vamos a encontrarlos. Vamos a decir lo siguiente. Mira. Yo voy a trazar una línea. Esta línea que está acá. Que va a ser una prolongación. ¿De quién? De aquí del vértice A. Y voy a colocarla por acá. Para que la notes. Esta va a ser una prolongación. Y a partir de ella... Pues voy a hacer unas relaciones de ángulos. Mira. Mira lo que vamos a hacer. Ahora. ¿Cómo? Voy a partir de aquí. Este triángulo. Triángulo rectángulo. ¿Cierto? Tiene un ángulo recto acá. Que es 90 grados. Y otro aquí 40 grados. Entonces este ángulo acá... Vale... 50. 50 grados. Vale este ángulo que está acá. ¿Qué más podemos decir allí? Ok. Vale 50. Ahora. Voy con este ángulo que está acá. También lo puedo calcular. ¿Por qué? Porque este triángulo... ¿Ok? Aquí vale 30 y aquí vale 20. Entonces fíjate. Este ángulo que acabo de decir ahorita. Este ángulo. ¿Es ángulo exterior de quién? De este triángulo que se está haciendo acá. Como es ángulo exterior. Eso vale 30 más 20. Es decir 50. Colocamos 50 acá. ¿Cuánto va a valer este? ¿Cuánto va a valer este? 40. Porque 50 más 40 es 90. Más estos 90 es 180. Lo suman los ángulos internos de un triángulo rectángulo. De todo triángulo. Es igual a 180 grados. Entonces esto vale 40 grados. Ahora mira. Quiero que veas esta parte acá. ¿Cuánto vale todo esto? 80. ¿Y todo esto aquí? 80. Entonces este triángulo. Ojo. Con respecto a este triángulo. Es un triángulo isósceles. Donde todo este lado es igual a este lado. Pero yo tengo que este lado vale X. Porque le voy a colocar que AM vale X. Y me dice que este lado BC es dos veces este lado. Es decir. Este lado vale dos veces X. Por lo tanto. Acá vale X también. ¿Bien? Porque todo este lado debe ser igual a este lado. Porque es un triángulo isósceles. ¿Ok? Entonces el dato que nos dio. ¿Qué? Bueno. Vamos. No lo vamos a confundir. No le voy a colocar X. ¿Por qué? Porque lo vas a confundir con un X del ángulo. Yo le voy a llamar esto. Y. Es AM. Entonces BC es dos veces AM. Dos veces Y. Pero este lado resulta ser que es igual a este lado. Como ya te dije que es un triángulo isósceles. Entonces esto debe valer Y también. Y bien. Ahora voy con este triángulo. Que se está formando aquí. Yo. A este triángulo. Que se forma acá. Le voy a aplicar. Un teorema. Ese teorema va a ser el siguiente. Ese teorema va a ser el siguiente. Vamos a ver donde lo tengo. Ok. Mira. Lo que sucede. Con el teorema. Si. Vamos a bajarlo por acá un poquitito. Para que lo tenga más. Ok. Mira. Te das cuenta. Que esta recta. Ojo. Este lado. Igual a este lado. Cierto. ¿Por qué? 50 y 50. Ángulo y ángulo. También. Ángulo recto y ángulo recto. Cuando digo que ángulo y ángulo. Significa que esta línea. Este segmento. Es. Bicectriz. Ok. Y. También. Podemos decir lo siguiente. Mira. Ojo. Como es bisectriz. Me corta este ángulo. En dos ángulos iguales. Pero. También. Va a ser. Mediatriz. Es decir. Esto lo va. Es. Va a ser mediana. En dos lados iguales. ¿Por qué va a ser mediana? Y al ser mediana. Y bisectriz. Es. Mediatriz. Ahora. ¿Por qué a la final esto es mediatriz? Porque mira. Está cumpliendo. Con que. Lados. Y lados iguales. Ya te dije eso. ¿Cierto? Este lado. Es igual a este lado. Porque hay un triángulo. Aquí que es. Isósceles. 50 y 50. ¿Ves? Ok. Esta línea. Este segmento. Me divide. Al ángulo. En dos ángulos iguales. Ok. Y aquí se hace un ángulo recto. Y mira lo que te dije aquí. Ángulos iguales. Ángulo recto. Lado igual. Lado igual. Por lo tanto. Estos dos segmentos serán iguales. Ok. Es decir. Esta línea. Lo que se hace es. Como ya te dije. Se hace mediatriz. Y aquí dice. Que es mediatriz. Ah. Ok. Este lado. Será igual a este lado. Ok. Bien. Ahora voy a aplicar un teorema. ¿Cuál teorema? Vamos a aplicar el teorema 3. ¿Cuál teorema es ese? Mira. Dice así. En todo triángulo el segmento que une los puntos medios de los lados es paralelo al tercer lado de la base. Ok. Y su longitud es la mitad de la longitud de dicha base. Bien. Significa entonces. Este lado igual a este lado. Este lado igual a este lado. Entonces. Este segmento que une los puntos medios de esos lados es paralelo. Ok. Con este lado. Con el lado de la base. Es paralelo. Entonces voy a decir lo siguiente. Con respecto, ojo, a este triángulo. Si te das cuenta. Lado igual, lado igual, lado igual, lado igual. Con el segmento que une esos puntos medios. Este segmento es paralelo con este segmento. Con la base. Bien. Como son paralelos. Este ángulo que es de 50. Será este mismo ángulo que vale 50K. Ok. Por ser paralelos. Pero resulta que este ángulo. Que estoy marcando acá. El de 50. Es ángulo exterior de este triángulo que se forma allí. Es decir. 30 más X. Igual a 50. Ah, ok. Entonces tú dices. 30. Más X. Igual a 50. X. Es igual a 50. Menos 30. Paso a restar. X. Es igual a 20 grados. Como X es igual a 20 grados. Allí vas a marcar la opción C. Bien chicos. Vamos a dejarlo hasta acá. Te asigno. Tarea. Quiero que realices por lo menos uno de la tarea. O uno de los propuestos que dejé por allí. O práctica. Ok. Y cualquiera. Escoge uno y lo realizas. Todavía queda tiempo en la clase. Es por eso que te dejo esas tareas. Para que lo realices. En la clase que queda. En el tiempo que queda. Y me lo envíes. Escoge uno. Ya te sabes. Por lo menos uno. Bien. Yo estaré esperando por esa tarea. Por ese ejercicio. Si no te alcanza el tiempo. Me lo entregas entonces en el transcurso del día. O de la semana. Bien chicos. Te deseo un feliz día. Hasta luego.